¿Te imaginas ser entrenado para vencer a los bravocones de la escuela? Dale like a este video y comenta si alguna vez has conocido a algún bravocón. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Justice High. La película comienza con una chica llamada Jenny llegando a la escuela, en donde ya ve que unos compis están molestando a unos chicos, por lo que ella se emputa. Iba a partirle la pelona a los bravocones, pero por hacerlo, el director le dice que ya no puede volver a ir a la escuela. Cuando Jenny va a su casa, descubrimos que ya sabe pelear porque su papá llamado Bragg tiene una escuela de artes marciales, por lo que ha estado entrenando a Jenny desde muy pequeña para que se pueda defender de los bravocones. Más tarde, Bragg inscribe a Jenny en una nueva escuela, en donde la directora le pide que no vaya a golpear a sus compañeros, ya que ella piensa que Jenny es una bravucona, así que Bragg le dice que ya nunca ha molestado a sus compañeros, pues solo los ha defendido, cuando ve que los bravocones los están molestando. Así que al salir de la escuela, su papá le dice que muy probablemente también haya bravocones ahí, pero que tiene que ser más paciente con ellos, para que no les vaya a partir la pelona tan rápido. Así que Jenny le dice... No te prometo intentarlo, pero intentaré intentarlo. Cuando Bragg se va a trabajar, Jenny ve que unos compis están molestando a un chico llamado Alex, ya que él no quiso hacerles la tarea, así que ella los empieza a grabar, porque quiere que la directora vea el video y los regañe. Pero como los compis se emputan al ver lo que está haciendo Jenny, una chica la amenaza con golpearla. Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿no? Y como los compis se burlan de ella porque piensan que está asustada, Jenny saca su Kung Fu Panda interior y empieza a repartir putazos, por lo que Alex queda impresionado, ya que nunca había visto que alguien pusiera en su lugar a los bravucones. Y después de los putazos, Alex dice... ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez! Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Bragg, el entrenador de judo. Jenny, la hija de Bragg. Alex, Ron, el presidente de la escuela. Harry, el mejor amigo de Ron. Y Shannon, la amiga de Harry. Al día siguiente, Jenny va a su primer día de clases, y al entrar al salón, ella ve que los bravucones y Alex serán sus nuevos compañeros. Y mientras Alex le quiere agradecer por haberlo ayudado, los otros compis no quieren voltear a ver a Jenny, ya que les da miedo. Nos vamos entendiendo, ¿no? Al terminar las clases, Alex va al restaurante de su mamá, en donde él ve que un cliente está en modo chucky, por lo que él trata de calmarlo. Pero al intentar hacerlo, el compi le da un putazo, así que su mamá le dice que mejor cierren el restaurante por unas horas, ya que no quiere que otros clientes vayan a molestarlos. Al día siguiente, una chica llamada Shannon le pide a Jenny que le dé su celular, ya que quiere borrar el video que grabó cuando estaban molestando a Alex. Pero como Jenny le dice que no, Shannon intenta darle un putazo, pero gracias a que Jenny tiene reflejos arácnidos, ella le detiene la mano, y como venganza la tira al piso, para que todos se burlen de ella. Mientras Jenny está regresando a su casa, Alex le pide que le enseñe a pelear, ya que quiere proteger a su mamá, así que ella acepta, y lo lleva a la escuela de artes marciales de su papá, en donde Brock le pide que llene la hoja de inscripción, para que así, él pueda empezar con las clases al día siguiente, y aprenda a dar putazos pronto. Mientras tanto, el director felicita a un chico llamado Ron, por estar haciendo un buen trabajo siendo el presidente de la escuela, pero lo que él no sabe es que Ron y sus amigos, son los que se la pasan molestando a los demás. Y como Shannon sabe que Ron siempre los protege para que no se metan en problemas, ella va a decirle que deben darle una lección a Jenny, así que Ron acepta, ya que él está enamorado de Shannon, pero ella está enamorada del mejor amigo de Ron, llamado Harry, quien tampoco le hace caso a ella. Cuando Alex va a su primer clase de judo, él le dice a Brock que no pensaba que fuera tan difícil, y como el compi está por irse con mamá Coco, Jenny lo acompaña en su entrenamiento, y le dice que con el paso del tiempo, él se volverá cada vez mejor, pero al día siguiente, vemos que Alex casi no se puede mover, porque todo le está doliendo. En la escuela, los bravucones le dicen a Jenny que vaya a la oficina de Ron, y al llegar, ella se da cuenta de que Shannon fue de chismosa, a decirle que la humilló, y como a Jenny no le da miedo de que Ron sea el presidente de la escuela, ella le dice que no va a tolerar que personas como Shannon molesten a los demás. Al escuchar eso, Ron le pide que se disculpe con ella, así que Jenny lo hace, ya que no quiere discutir con ellos, y cuando ella regresa a su salón, Harry les dice que Jenny tiene razón, ya que nadie debería molestar a los demás, pero como Ron se molesta porque él está defendiendo a Jenny, él le pide que vaya a su oficina. En las clases de judo, Alex le pregunta a Jenny por qué no tiene amigos, a lo que ella le dice que no le gusta dejar que las personas entren en su vida, ya que le da miedo que luego se vayan. Así que Alex le dice que a pesar de que los demás se vayan, ella se quedará con los buenos recuerdos, y al final, es como si esa persona nunca se hubiera ido. Al caer la noche, Ron hace una fiesta de bienvenida para su amigo Chris, a quien lo suspendieron por varias semanas, por molestar a sus compañeros. Yo no podría tener un amigo así. Y mientras ellos se divierten hablando de cómo van a molestar a los demás, vemos que Harry se siente triste, ya que desde que conoció a Jenny, él se dio cuenta de que molestar a sus compañeros está mal. ¡Maleo lo cucarachón se los puso sentimental! Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que sí quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, ¡Continuemos! Al terminar la fiesta, Ron le dice a Harry que pronto se unirá a una de las pandillas más peligrosas, por lo que Harry le dice que no lo haga, pero como a Ron le vale madres, él invita al líder de la pandilla a la escuela, en donde el compi llamado Ty, le dice que para unirse a ellos primero debe pagar una entrada, y que si no lo hace, pronto sus compis irán a darle el sueño eterno. Y al escuchar eso, Ron dice, ¡Por Dios tengo miedo! Cuando el compi se va, Ron se molesta por la amenaza que le hizo Ty, por lo que le dice a su amigo que tiene ganas de golpear a alguien. Así que el cararrémolacha de Chris, le enseña una foto de Alex, y le dice que le pedirá a sus compis que lo lleven a su oficina, y cuando los bravucones van por él, Harry llega al rescate, y les dice que no sigan las órdenes de Ron, pero como Chris se en puta al escuchar eso, él lo agarra a putazos, y le dice que deje de creerse al presidente de la escuela. ¡Cállese señora! Al ver lo que está pasando, Jenny va a decirle a Alex que vayan a las clases de judo, pero en eso, Chris la detiene, por lo que Jenny le hace ¡PIKI! y le da un putazo que lo deja viendo estrellitas, y cuando Harry ve que Jenny es más fuerte que todos los bravucones juntos, él se enamora de ella. Después de los putazos, Harry le pide a los chicos que lo lleven a las clases de judo, pues quiere aprender a defenderse mejor, y mientras él está llenando la hoja de inscripción, Jenny le pregunta por qué defendió a Alex, a lo que él le dice que solo quería darles una lección a sus amigos, ya que se cansó de ver cómo molestan a los demás. Al día siguiente, Shannon vuelve a molestar a Jenny, y solo porque ya no le dijo buenos días. ¡Qué estupidez! Pero en eso, Harry va a decirle a Jenny que mejor se vaya a su clase, y como Shannon se pone celosa, a ella se le chispotea, y le confiesa que está enamorada de él, pero al escuchar eso, Harry le pide perdón, y le dice que él solo la ve como una amiga. Más tarde, Ty le llama a Ron, para decirle que solo tiene dos días para pagar la entrada a la pandilla, y como Ron no tiene el dinero que le están pidiendo, él y sus amigos se empiezan a molestar a los demás para quitarles su dinero, pero cuando Alex ve que están golpeando a uno de sus amigos, él saca sus habilidades ninja para defenderlo, pero como todavía le falta más entrenamiento, los bravucones le terminan partiendo la pelona. En la clase de judo, Alex le cuenta a Brock todo lo que está pasando en su escuela, y al enterarse de eso, él le pone un entrenamiento más fuerte a los chicos, ya que él quiere que ellos defiendan a los más débiles, así como lo hace Jenny, y con el paso de los días, vemos que los compis están mejorando mucho, por lo que Brock los felicita, y les dice que está orgulloso de ellos. Al día siguiente, Ron le dice a Harry que está emocionado porque ya es parte de la pandilla, ya que hizo un trato con Ty, para que ellos sean los que manden en la escuela, y al escuchar eso, Harry se molesta con él, y le pide que cancele el trato que hizo, a lo que Ron le dice que no, y que si vuelve a molestarlo con eso, él le pedirá a Ty que captura a Jenny. Más tarde, Ron le dice a Shannon que si lo ayuda a capturar a Jenny, él la ayudará para que Harry se enamore de ella, así que Shannon acepta ayudarlo, por lo que le envió un mensaje a Jenny, diciéndole que vaya a la oficina de Ron, en donde ella le da un vaso de agua que tiene un sedante, pero como Shannon sabe que está mal lo que está haciendo, ella le quita el vaso, pero en eso, Chris y Ron llegan a capturar a Jenny, y cuando Alex escucha que los bravucones tienen a Jenny, él le dice a Harry que su amiga está en problemas, así que Harry llama a Ron, para decirle que deje que Jenny se vaya, a lo que el caradura le dice que si la quieren salvar, entonces tienen que ir al gimnasio de la escuela, en donde vemos que los amigos de Ron, los rodean para golpearlos, y ahora sí, que se vengan los putazos. Después de vencer a los bravucones, los chicos van a la escuela, en donde Ron los amenaza con darle el sueño eterno a Jenny, y cuando Harry le pide que no lo haga, Ron lo agarra a putazos, por lo que Alex intenta defenderlo, pero vemos que también valió queso. Cuando Ron se burla de ellos, Jenny se desata, y le hace tremendo combo de putazos para dejarlo escuchando borroso. Meses después, vemos que Braque está entrenando a varias chicas para que aprendan a defenderse, y mientras Alex y Jenny están esperando su turno para entrenar, Harry le dice a un pequeño que nadie lo volverá a molestar. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribirás para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.